¡Papé! ¡Papé! Muchas gracias Carolina, Cecia, un gusto saludarles. En este informe de último momento, a través de Hable como habla Televisión Digital, a las 11 de la mañana se estaba ya convocando para que se instalara esta mesa entre las autoridades de la universidad y los estudiantes, que algunos aún persisten con tomas en la universidad, pero mucha atención a este informe de último momento a través del canal referente de las noticias en Honduras. El rector Francisco Herrera no se va a sentar en esta mesa de diálogo mientras no se suspendan las tomas en la máxima casa de estudios. Un gusto saludarle, doctor Herrera. Mucho gusto. El día de hoy nos encontramos en Congreso Nacional, en una visita que teníamos programada precisamente para poder hacer ya una reunión con la Comisión relativo al artículo, al decreto 75-2017, que nos mandaba al proceso electoral de los estudiantes. La próxima semana habrá una reunión de seguimiento al respecto con los estudiantes para poder ya tener un cronograma. En lo que menciona usted, le puedo manifestar que en efecto, le voy a hacer un poquito de historia reciente en relación a este tema. La semana pasada había una dificultad en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, en Choluteca, y los estudiantes mantenían una toma por temas académicos y diversos. Hablé con ellos, les dije que si ellos deponían su actitud de toma, me sentaba a conversar con ellos de inmediato. No solamente eso, sino que los mandé a un transporte, un bus nuestro, y vinieron a reunirse conmigo acá, Tegucigalpa, y convinimos que tendríamos una reunión de seguimiento en el Centro Regional. Lo pactamos para hacerla el día martes y miércoles de esta semana, pero al mismo tiempo yo estaba pendiente de una reunión de seguimiento con el sector transporte, porque yo coloqué una reunión con ellos, no me la solicitó nadie, sino que yo la gesté esta reunión, y quedamos de que el día lunes nos íbamos a volver a reunir, porque los transportistas tenían que hablar con los socios, que son los encargados de manejar las unidades que transitan la ruta universitaria. El lunes nos reunimos, salió un documento ahí que se filmó, y yo vi que había realmente una buena voluntad de parte de los transportistas para dar tarifas diferenciadas a los estudiantes, y por lo tanto lo que hice fue, para ir ganando tiempo, convocamos a una reunión para tratar este tema, y la reunión se puso al vicerector de asuntos universitarios, el doctor Julio Raudales, y a la vez presidente del Colegio Economista, o sea, domina esta temática a la perfección, para que pudiese hablar con los estudiantes y ver cuál era su postura. Realmente vimos, con sorpresa, que ellos decidieron que no, que el rector tenía que estar ahí sentado con ellos, y nosotros pues estábamos aún en la reunión en Choluteca. El día de hoy, para ayer, convocamos a una reunión para hoy, pero sorprendentemente vienen y hacen otra toma el día de hoy, sin absolutamente ninguna necesidad. La postura nuestra es que yo continúo en la mejor disposición de poder hablar de esta temática, pero en condiciones de toma no puedo. Yo no puedo llegar a la universidad a hablar con los pocos que están ahí, precisamente en una toma, y en esas condiciones no se puede. Yo estoy con la mayor disposición, pero en condiciones de toma no. Igual que le dije a los jóvenes de Choluteca, ustedes le ponen la toma y yo me siento con el mayor de los gustos. Y de hecho, es de empatizar que esta temática de transporte no es una temática académica, o sea, yo no puedo darle ninguna garantía a nadie, yo estoy siendo mediador en este tema. Y lo más curioso es que yo estoy completamente de acuerdo con la solicitud de los estudiantes. Yo estoy completamente de acuerdo que ellos deben tener una tarifa diferenciada, ellos los discapacitados, las embarazadas y los de tercera edad, es correcto, en todos los países está. Y por esa razón estoy dispuesto a mediar, y yo inclusive vi una buena voluntad. Pero el otro tema es que justamente ahora estamos entregando los carnets estudiantiles, universitarios, y este carnet será perfectamente utilizado por ellos para poder demostrar que son universitarios y que les den esa tarifa diferenciada. Entonces, realmente yo estoy pacientemente a la espera que entreguen las instalaciones, que depongan su actitud y que nos sentemos a conversar al respecto. ¿Actualmente persisten o todavía están estas tomas, rector, por lo menos en dos o tres edificios en la máxima casa de estudios? Si no lo sueltan, usted no se sienta. Correcto, ese es sencillo. Pero además quiero enfatizar que el periodo académico no se va a perder. Los estudiantes han hecho demasiado esfuerzo. Si ustedes toman conciencia, anda alrededor de 15 mil lempiras mensuales, lo que ha invertido cada joven, cada familia, en mantener a estos jóvenes aquí en Ciudad Universitaria, si usted se va a poner en Ciudad Cara. Sería exagerado de mi parte que viniéramos y suspendiéramos el periodo y dijéramos, bueno, ni modo, se perdió, y el próximo periodo es el segundo periodo otra vez. Eso no va a ocurrir. El periodo no se va a perder y yo con gusto me siento a conversar con los estudiantes que mantienen esta actitud, pero cuando la universidad esté abierta, las actividades académicas normales y que podamos continuar con el proceso de decarnetizar, porque ese es el instrumento que les va a servir tanto para el proceso electoral como para poder deambular y transportarse en las rutas que van hacia la universidad. Seguramente, rector, algún sector dirá que arrogancia de este señor no quiere ceder, pero ya usted ha manifestado que está cediendo e incluso está de acuerdo con la lucha de los estudiantes, pero que no se tomen los edificios. Correcto, eso es todo. Esa es una cuestión sencilla. Es que la lógica me indica, y a todos, ¿a quién están presionando con esto? A mí no. O sea, a la universidad, si nosotros somos mediadores. Si estuviera en mis manos el tomar la decisión de que cómo no va a ser esto y esto y esto, pues yo diría, pues tiene lógica lo que están haciendo. Pero si yo no soy el que va, yo solamente soy un mediador, nada más. ¿Cancelada entonces la reunión de esta mañana? No podemos tener reunión, no cancelada queda pospuesta. En el momento, y como reitero, estoy totalmente dispuesto a sentarme, pero tiene que haber normalidad académica dentro de nuestra universidad. Gracias, rector. Francisco Herrera va rápidamente, de igual forma, a otras reuniones importantes. Compañeros, en este informe, desde el Congreso Nacional, junto a Joseph Hernández. Voy con ustedes al estudio. Buenos días.